Los detalles que tienes mi bien y tus ojos cafés tan divinos Son la causa que todo mi ser de emoción vibre cuando te miro Al sentirte de cerca mujer, de mi pecho se escapa un suspiro En mis brazos te quiero tener, pa' que sientas lo que es adorarte De tus labios probar esa miel, de caricias y besos colmarte Algún día me tendrás que querer, para siempre a mi lado llevarte Por las noches pensando en tu amor, yo me acuesto temblando de frío Siempre sueño que escucho tu voz, veo tu imagen estando dormido Entre besos y mucha pasión, se confunden tu cuerpo y el mío Cuanto anhelo volverme a mirar, en tus ojos tan solo un momento Eso no me lo puedes llegar, esa dicha ya casi la siento Ya luché y no te puedo olvidar, porque vives en mi pensamiento Tú eres buena, no me hagas sufrir A tus brazos de lleno me arrojo Sin tus besos no puedo vivir Yo te juro postrado de enojos Que a mi lado serás muy feliz Siempre quiero mirarme en tus ojos